Hola amigos, yo soy Luis y esto es Solo4Players, hoy seguimos con este Laris, con esta partida que se está volviendo muy loca porque con las civilizaciones nuevas que han entrado, en plan arrasando con todo, ahora se han metido los Zydrank a destruir a esas civilizaciones nuevas y nosotros estamos ahí haciendo un poquito de espectadores, intentando aguantar y que no nos coman así que vamos a seguir con la partida a ver que pasa, que ya no se lo que puede pasar, vamos a darle gente Pues nada, aquí estamos intentando aguantar sin morir tenemos a los Zydrank destruyendo a los inesperados, han entrado hasta adentro, les han destruido el portal este bueno, no ha salido todavía el mensajito de que el portal ha sido destruido ¿Dónde está? Aquí en Escaminza, pero aquí ya no está, vamos, aquí ya no hay portal no lo sé, no sé si se ha destruido ya del todo o no, pero vamos, por lo menos en Escaminza ya no hay nada así que los inesperados a priori ya han sido derrotados o sea, bueno, ya han sido derrotados, ya van a dejar de salir más eso sí, hay que seguir destruyendo todas las naves que tienen por aquí, que son muchísimas y lo único que queda es acabar con el portal de los vehementes, que están aquí abajo bueno, hay que ir hasta la Leia, que está muy difícil llegar hasta allí vamos, yo lo veo imposible por mi parte, así que voy a dejar que sean los Zydrank los que vayan para allá me voy a quedar por aquí intentando destruir las flotas que intentan entrar en mi territorio e intentar recuperar un poquito esta zona que me la han comido bastante entonces voy a intentar recuperar esta zona, ya está no voy a ir a por ellos porque es que lo veo imposible cada vez que voy a por ellos tienen como 8 flotas ahí que no hay manera así que me voy a quedar en modo defensivo y rezar para que los Zydrank sean los que se los carguen eso sí, voy a aprovechar ahora que se está, estoy yendo a la mierda todo para recuperar cosas a saco bueno gente, he conseguido estabilizar un poquito esto he recuperado todo lo que me habían quitado por aquí en medio lo que pasa es que ya están otra vez por aquí, ando por saco por aquí viene una flota, por aquí viene otra o sea, esto parece que va a continuar todo el rato así están entrando, les echamos, se entran, les echamos así todo el rato así que voy a tirar un poquito para ante el vídeo porque yo realmente no puedo hacer nada a no ser que los Zydrank decidan ir a por ellos a saco a ver, podría intentarlo, ¿vale? podría intentar ir a cerrar el portal de la Leia porque tengo aquí ya una flota bastante potente aquí tenemos, las he estado mejorando las naves y ya tenemos, 6x4, 240 ya esto es un cuarto de millón 250 es bastante, podría intentar ir a por ellos lo que pasa es que está tan lejos el portal de la Leia, tío bueno, no sé, voy a tirar para adelante a ver si puedo hacer algo pero vamos, me parece que esto es esperar hasta que se termine la partida y rezar muy fuerte para que no te coman en ningún momento y ya está bueno gente, creo que voy a intentar entrar hasta la cocina para cerrar el portal de la Leia porque se están dando unas circunstancias estoy aquí peleando todo el rato con ellos para adelante, para atrás, para adelante, para atrás se me ha colado una flota enemiga por aquí me ha quitado un poquito de por aquí pero se han alejado bastante con lo cual paso de perseguirles así que, ahora que tienen una flota por ahí perdida y ya me estoy metiendo de aquí me voy a cargar a estos de 66.000 por aquí vienen otros con estos dos puedo porque ahora mismo tengo una flota bastante potente y además los Zhaidran se están colando también por aquí entonces, si les estamos atacando desde dos sitios a la vez es posible que vamos a llegar hasta su portal o llego yo o llegan los Zhaidran o sea, llegarán los Zhaidran porque yo no voy a llegar pero bueno, ellos no se harán ya que tienen dos frentes a ver si consigo llegar vamos a intentarlo tío al menos a ver si me cargo a estos vale bastante bien a ver como he ido la batalla vale, les he destruido tres acorazados ya vamos más fuertecitos porque ya las flotas que tengo tienen muchas más acorazados que antes antes tenía mucha nave pequeña ahora ya tengo naves grandes y poco a poco pues quieras que no vamos mejorando a ver, aquí tengo dos cruceros a ver si vienen ellos y las reventamos igual vienen vale, ya estoy haciendo aquí una estación a ver si consigo frenarles lo voy a hacer primero a defensas aquí vienen aquí vienen las flotas enemigas a ver si les podemos reventar por ellos encima me tanquean los geogalaptic perfecto así no sufro bajas a ver como ha ido esto perfecto he perdido muy poquito ellos han perdido dos acorazados mira ha aparecido aquí unos restos vamos a enviar científicos aquí a explorar vale, pues nos hemos cargado dos flotas de 60 y pico mil a ver si me cargo este sitio de aquí que es bastante potente de 60 mil también y pues voy para adelante y si no me encuentro muchas naves por aquí igual puedo llegar hasta el portal de todas formas los Zaydrons ya van a entrar pero es que los Zaydrons tienen que pegar mucho viaje porque tienen que hacer todo esto venir hasta aquí arriba luego entrar y luego bajar o sea van a tardar mucho no sé si van a llegar de mientras voy entrando yo también entramos por los dos sitios vamos a reforzar un poco esto que me han dejado un poquito tocado a ver, corbetas de afuera no quiero tampoco ya ni siquiera destructores vale, así ¿cuánto cuesta reforzar todo esto? 5 mil tengo sí, pues venga reforzamos todo cago en ¿por qué me aparecen aquí unos destructores como aparte, tío? es que a veces me pasan cosas raras aquí le das a reforzar todo me parecía que una flota de destructores que en realidad no los quiero para nada pero bueno vale, ya estamos reforzando venga, vamos a atacar que no quiero perder tiempo aunque tenga las naves un poquito tocadas voy a atacar además tengo compañía aquí bueno, no mucho pero un poquito extra de aliados vamos recuperando por aquí sitios me atacan ah no, que estoy entrando aquí vale atacar a la estación esta de 60 mil vale, cae rápido parece por aquí aparecen muchas flotas enemigas 65 mil 60 y pico mil pero bueno venga vamos a avanzar a ver si conseguimos llegar hay que intentarlo gente hay que intentar cerrarles el portal madre mía lo que viene por aquí 120 mil nada ni de coña ni de coña son demasiados son 1 2 3 4 5 flotas de 65 mil es decir 325 mil de potencia ni de coña no puedo contra eso mira que voy medianamente fuerte pero no tengo no tengo tanto no tengo tanto vamos a terminar de quitarle esto y me retiro porque ya que aquí ya he llegado pues ya vamos a quitarle esto nada le quito eso y fuera retirada vamos a retirarnos hasta aquí así consigo hacer aquí un sitio bueno de defensa bueno al menos lo que sí que he conseguido es que su flota venga a por mí les estoy haciendo el señuelo les estoy dejando vía libre a los Zaydrán para que entren hasta la cocina de hecho ya están entrando por aquí hasta la cocina yo creo que los Zaydrán sí que van a llegar porque ya están por aquí estos se los han comido están a dos tres sistemas de llegar y les he quitado todas las flotas enemigas de en medio hombre no sé si quedará algo por aquí pero vamos hay un mogollón de gente ya persiguiéndome no sé si ha sido una cagada pero bueno es lo que hay esto ya ha estado construido y sigo haciendo defensas ok es más creo que me voy a retirar hasta Kalima que es donde estoy montando mis defensas oye si quieren venir aquí a atacarme pues que vengan prefiero defender aquí que además tengo plataformas de defensa esto que me lo quiten me da igual mira y por aquí vienen más más Zaydrán están recuperando esta zona lo que me fastidia es que todo esto se lo van a quedar mis aliados en vez de yo ya están los Zaydrán aquí se han trasladado aquí a ver si llevo un constructor por aquí podría ir cogiendo cosas de por aquí igual está bien tengo aquí un constructor mira pues este mismo podría coger Chertan para luego bajar para acá a ver si llego hasta aquí abajo estaría bastante bien pillar todos estos sitios vamos a intentarlo me atacan ya por aquí 65.000 va voy a dejar que me lo quiten sí paso de bajar prefiero combatir aquí que tengo más defensas si quieren subir que suban yo me quedo en Calima voy a dejar al constructor en Calima también porque si los Zaydrán se cargan en estos dos sitios me interesa subir rápidamente a intentar capturar todos estos sistemas y sí parece que los Zaydrán se están comiendo todo esto mira se han cargado todo esto hostia esto lo quiero pillar yo rápido baja aquí baja un constructor ahí este no está haciendo nada que baje también a ver si puedo conquistar esto porque no puedo construir aquí ah que no está sondeado me cago en su puñetera madre envía un un científico a sondear esto rápido los Zaydrán es que me están haciendo un favor de la hostia si no llega a ser por los Zaydrán me comen hasta a mierda han conquistado esto los Zaydrán que cabrones tío orden de flota cancelada pues me fastidia porque entonces ya no conecto esto se queda desconectado completamente voy a ver si consigo conquistar por aquí entonces todo lo que pueda por aquí pero ya es una mierda porque tengo que hacer varias estaciones para defender toda la frontera y no solo una he perdido esto vale 65 a ver si vienen a ver si tienen huevos estoy haciendo aquí defensas es que han venido todos a saquísimos son muchos como vengan todos a la vez me la pueden liar bastante gorda como vengan todos a la vez la liamos como voy a tener que estar aquí un rato igual hago un astillero y voy mejorando las naves un poco aunque sea en modo muy 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 lento venga sí creo que voy a hacer un astillero se están acumulando aquí muchas tropas tío si son cuatro flotas podría con ellos si ya son cinco no y ahora ya hay tres es que están viniendo muchos cuatro ahora mismo la batalla sería muy 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 igualada y está viniendo aquí otra quinta flota hostia que vienen por aquí los Zydrang a salvarme el culo de puta madre tío doscientos treinta y pico mil menos mal rápido vamos a conquistar esto con un constructor no Zydrang no te vayas me han dejado y al final se han parado no han llegado hasta el portal se han quedado aquí malditos Zydrang tío para que va a hacer el trabajo no han seguido avanzando vale al menos se ha conquistado por aquí algo vale hemos cogido esto a ver si cojo este sistema que es bastante tocho y por aquí vamos a coger este de aquí abajo ya tengo un astillero hecho aquí vale voy a ir mejorando un poquito la flota antes de atacarles aunque sea con solo un astillero voy a tardar la hostia pero bueno vale hemos cogido Takharam bastante bien aunque por aquí hay una flota enemiga que nos puede reventar perfectamente y no hay ningún Zydrang por aquí que le pare yo tengo aquí mi flota aquí parada es que no me quiero ir hasta que Kalima tenga una estación espacialmente defendida porque si no me la quitan gratis y no quiero que me la quiten gratis aparte que quiero mejorar mis tropas estoy por no coger más es que me lo van a acabar quitando pero venga voy a coger esto tenemos aquí otro sistema guay vamos a coger este otro sistema sondeado Beyer vale perfecto ya lo puedo conquistar estoy quedando ya sin puntos de influencia tío hostia que aquí hay una flota tocha 65.000 maldita sea hombre por aquí aparecen unos Zydrang perfecto esta flota me puede quitar todo esto que acabo de reconquistar me lo puede quitar entonces gastarme nada o sea no quiero ni hacer las estaciones mineras porque es otra vez para adelante otra vez para atrás que pesados tío buena gente parece que los Zydrang por fin están atacando en serio a ver parece no lo sé porque todavía están lejos del portal pero la verdad es que los vehementes les han pegado una paliza bastante grande quedan algunas flotas por aquí pero les están pegando fuerte a ver si de verdad se los cargan ya de una vez que son muy pesados y nosotros de mientras estamos reconstruyendo todo lo que podamos todo lo rápido que podamos vamos a hacer aquí un puerto estelar para ver si conseguimos ya cerrar esta brecha que me entran siempre por aquí voy a fortalecer este punto todo lo que pueda espérate que estamos aquí en guerra con alguien que no me he enterado ya tengo dos guerras abiertas y no me había dado ni cuenta que está pasando aquí estoy en guerra contra los humanos y los cinurana que no sé ni quiénes son tío y esto que es otra guerra contra los spiron ni puñetera idea no sabía que estaba aquí en guerra con esta gente la verdad es que me dan un poquito igual estas guerras voy a hacer otra estación aquí hay que controlar este portal sí tercer portal destruido gracias a los zaydrán porque yo no he sido capaz de destruir ni uno solo los zaydrán se han cargado los tres portales por fin gente no debemos parar ahora el tercer portal que apareció ha sido destruido ahora ya simplemente es ir acabando con las flotas que hay por ahí pululando que bueno no creo que sea mucho problema de hecho voy a ir allá por ellos mira hay aquí una flotilla me la voy a cargar así nos quitamos un problema menos y este voy a ver si puedo coger todo lo que pueda de por aquí que hay bastantes recursos interesantes ah que tengo que que tengo que escanear eso a mierda tío venga escanea y mando a un constructor para allá pues por fin hemos terminado con los invasores los vehementes los no sé cómo se llamaban ya todos los intensitos a la mierda ahora ya nada queda ya poco tiempo para final de la partida se acaban en el 2500 quedan 32 años y a los a los Zyran no les puedo ni tocar o sea son mil veces más fuertes que yo aunque así me ha mejorado bastante mi flota mis flotas ya son de 74.000 tengo cuatro flotas de 70 y pico mil que no está mal pero sigo estando a años luz de los Zyran así que realmente no puedo hacer nada espera que termine el tiempo y nada quedaremos segundos y punto así que nada voy a pasar para adelante bueno gente pues después de mucho tiempo por fin he conseguido un poquito de paz ahora que ya los vehementes casi no quedan y he conseguido ya reforzar toda mi flota a tope mejorarla al máximo reforzarla al máximo estamos en el año 2470 quedan 30 años para terminar y quiero que veáis la potencia máxima que he conseguido hasta ahora que son pues sumando todo eso unos 300.000 más o menos de potencia 300.000 que es bastante ¿vale? pero no es suficiente como para conquistar a los Zyran los Zyran fijaros tienen por aquí 434.000 234.000 por aquí tienen 466.000 es decir cualquier flota de estas de 400 y pico mil no puedo con ellas directamente esta que está un poquito tocada de 200 y pico si podría ganar pero vamos las demás ni de coña entonces como no voy a poder ganar ni de coña los Zyran y voy a quedar casi seguro segundo vamos aquí segundos solo veo una posibilidad mínima pero muy 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 mínima que no sé si lo voy a intentar es cuando queden 10 años para terminar o algo así ponerme aquí con todas mis flotas y atacar en pam pum 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 conquistar todo lo que pueda que se acabe la partida que a ellos no les dé tiempo a reaccionar vamos me quitarán algo de por donde depende de donde estén sus flotas pues si están por aquí algo me quitarán obviamente pero igual consigo ganar algunos puntos haciendo eso no lo sé y además igual les quito algunos puntos a ellos si les consigo quitar su su planeta natal o algo así igual pierden muchos puntos ahí no lo sé eso podría ser una opción no sé si ganaría algo así vamos no sé si con eso gano es mi única opción pero bueno vamos a seguir pa'lante no sé si lo haré y cuando ya quede poquito igual lo intento no sé por ver a ver qué pasa los últimos vestigios de los inversiones extradimensionales han sido eliminados y con suerte habremos liberado la galaxia de esta amenaza para siempre toma 100.000 puntos de unidad que acabamos de ganar de gratis todo gracias a los Zydran nos han salvado el culo a ver qué podemos hacer con eso ya de unidad estoy gastando para mejorar las colonias porque aquí ya no tengo nada que investigar ya esto ya está a tope entonces lo que estoy haciendo ya es mejorar las colonias que hay un sitio aquí que si le das a este botón aumenta de ascenso hace que te cuente menos para el tamaño del imperio es decir te reduce el tamaño del imperio con lo cual aceleras más la investigación y además hace que la especialidad del planeta se acentúe más o sea ganas más bonus en este caso por ejemplo mundo tecnológico pues te reduce más el mantenimiento de los laboratorios investigas más rápido mundo refinerías bueno de refinerías la verdad es que voy bien porque de recursos raros estoy ya sacando muchísimo de todo me interesa mejorar los que sean mundos mineros bueno mineros no está mal pero sobre todo los tecnológicos voy a mejorar este este es tecnológico ah ya no me quedan puntos para mejorar vale bueno gente pues llegó el momento llegó el momento de la guerra final contra los Zaydrang pensar esperar al año 2490 que quedase ya muy poquito para terminar la guerra digo la partida para intentar quitarle lo máximo posible en 10 años y que se acabase la partida en un momento en el que yo estuviese conquistando pero se ha liado un parda no sé que ha pasado que bueno lo que ha pasado es que el Wazenia alguien le ha declarado la guerra a los Zaydrang o al revés y como estábamos aliados hemos tenido que entrar en guerra así que ya estamos en guerra con los Zaydrang de momento no sé dónde están sus flotas ah por aquí bueno me pueden arrasar cuando les dé la gana porque son una potencia imparable fijaros lo que pone aquí potencia de la flota abrumadora con respecto a la nuestra o sea no podemos con ellos ellos tienen como más de un millón de potencia de flota yo estoy haciendo aquí naves como un loco pero no de abasto ¿vale? a ver tengo una flota bastante mejorada ¿vale? o sea tengo más de 300.000 casi no sé 320 320 330 por ahí porque aquí tengo más naves ¿vale? entonces sumando todo tengo bastante pero no llego ni siquiera a 400.000 que es una una cifra que es como sus flotas tienen varias flotas de 400.000 no las veo no sé dónde están ahora mismo les tengo perdidas la pista pero tienen varias flotas de 400.000 entonces si viene una flota de esas no podemos enfrentarnos pero oye de mientras como no sé dónde están pues vamos a invadirles y yo qué sé vamos a intentar conquistar todo lo que podamos básicamente lo que pasa es que ahora acabamos de investigar algo y tenemos que mejorar todo esto puede tardar bastante ¿eh? ¿qué es lo que hemos investigado ahora mismo? el cañón Gauss no esto ya lo tenía mejorado entonces ¿por qué se me están mejorando las naves? el cañón Gauss ya lo tengo incorporado y es lo último que he investigado porque esto no mejora nada el cuerpo de ingenieros pues no sé por qué me pone que tengo que mejorar las naves cañón Gauss de nivel 5 ya está puesto es que no lo entiendo ¿qué es lo que hay que mejorar? 31 naves ni idea pero es que mejorar todo puede tardar una barbaridad a ver voy a hacer aquí en esta estación voy a poner todo a astilleros para que este sitio sea mega rápido es que esto ya tarda 180 días cada uno no es que no estaba preparado para esto no estaba preparado para entrar ya en guerra quería un poquito más de tiempo encima estaba haciendo unas últimas colonias para ver si me dan más puntos venga si me voy a quedar aquí mejorando las naves aunque tarde un poquitín más pero es que tenemos que mejorarlas si no no ganamos ni de coña mira se hace rápido pues no sé qué mejora era pero se está haciendo rápido mejorar mejorar vale ya está mejorado incorporar naves aquí no está mejorando nada ah sí sí está mejorando vale está haciendo rápido vale ok me da tiempo entonces necesito otro comandante y es que los comandantes estos son una mierda cuando me dan más nuevos dentro de dos años para que se resetee esta lista tío me cago en la leche estos son una mierda va venga a coger este es que este es muy malo menos puntos de blindaje y de escudos ni de coña supongo que este es mejor que nada tiene máximo de rangos negativos uno pero al menos tiene más cinco de cadencia de fuego así que algo hará vale se está gradeando rápido vale 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 tormenta espacial mierda con lo cual no vamos a ver los enemigos donde están y esto yo creo que va a durar ya hasta el final de la partida para complicarlo un poquitín más vale ya he mejorado todos estamos a tope venga vamos a movernos para allá tengo una flota potentilla venga vamos para allá a por los Zaydrang nos van a reventar pero de una manera escandalosa pero bueno hay que intentarlo aquí tengo una mini flota que igual la puedo ir ampliando un poquitín a medida que vaya ampliando la capacidad naval que estoy haciendo estaciones voy a hacer alguna otra estación para ampliar más capacidad naval por ejemplo aquí y puedo hacer otra incluso aquí para poner más fondeaderos también puedo ampliarlo en las colonias donde tenga hueco mira aquí poner un bastión o dos esto también me da capacidad naval a ver donde tengo hueco por aquí aquí tengo un montón de hueco venga vamos a hacer aquí un montón de bastiones para tener más capacidad naval aquí tengo un hueco venga otro y ya aquí tengo otro no ya está ya está a tope aquí tengo un especialista que me sobra vale venga haciendo bondeaderos asaco aumentando capacidad a tope haciendo naves pero naves no estoy haciendo vamos a hacer más naves aquí vamos a añadir corazado mon calamari unos cuantos cruceros con esto ya estoy al límite de mi capacidad naval venga reforzar 4000 venga reforzar bueno mientras se refuerza voy a ir moviéndolos para arriba por lo menos hago lo obvia aquí tengo cuatro astilleros piratas avistados tío a ver donde están los piratas tiguera pues paso de enviar nada para allá que se lo queden es que me da igual a ver me fastidia pero paso de ir a por los piratas que les den no me ha dado tiempo a hacer portales que lo estábamos investigando ya construcción de portal pero esto no me va a dar tiempo a terminarlo que habría estado muy bien para poder moverme rápido entre diferentes sitios de mi territorio me he extendido demasiado quizás entonces ya quizás va muy lenta la investigación por culpa del tamaño del imperio pero quería tener un montón de recursos para construir muy muy rápido vale estamos aumentando bastante la capacidad naval si puedo ir metiendo naves nuevas cinco seis venga hacedme acorazados aquí voy a poner fondeaderos y la mejora de fondeaderos y aquí lo mismo reservas bajas hostia voy fatal de dinero menos 751 a ver hay que vender más mierdas pero ya poco puedo vender voy a dejar de comprar minerales voy a vender un poquito más de aleaciones pero va fatal de dinero la cosa va bastante mal de dinero la cosa ya estoy a tope de bases estelares ya estoy a tope de todo pero necesito más ingresos no sé si voy a tener suficientes recursos para sostener toda esta flota es que es muchísimo ya vamos a vender más de esto te vienes venga un poquito más de nada es por aquí cuesta cuánto cuesta nueve mil tengo venga si tengo hacer más acorazados yo creo que voy a atacar ya en cuanto llegue aquí ataco tío estoy por incluso conquistarle el colonizarle el planeta este que es sagrado para ellos aunque igual entonces entrarían a por mí a saquísimos el caso es que no sé dónde están sus naves tío es peligrosísimo se deben de estar comiendo a la gente por aquí y cuando terminen con ellos vendrán a por mí vamos a entrar gente esto va a ser el final de la partida ya da igual adentro vamos a atacar a los Zydrang vamos a avanzar con otra flota también hasta aquí necesito a todos juntitos empezamos a atacar a ver cómo son sus estaciones de 139.000 una estación suya plagada de defensas con 139.000 o sea es que ya una estación solo ya me va a reventar un mogollón de flota ¿sabes? a ver vamos a ver el combate vale acabamos con ellos conquistado bueno ah les acabo de quitar una ciudadela casi nada tío aquí tengo defensas vamos a curadear esto por si acaso vienen por aquí para hacerlos pupita pues nada a reponer a ver cuánto he perdido para quitarles la estación solo para quitarles una puñetera estación fijaos la cantidad de naves que he perdido un acorazado de perdido que puto desastre tío esto es durísimo es que todavía tengo alguna corbeta algún destructor adiós a las corbetas adiós a los destructores vale así ¿cuánto me costaría reforzar lo que me han destruido? 17.000 17.000 pues tengo justito vamos lo voy a hacer pero me va a costar un huevo esto qué puto desastre venga reforzar todo a construir naves como un condenado madre mía qué horror y estas líneas amarillas yo no sé qué son tío deben tener como deben de ser autopistas o algo así estamos a topo de influencia eso me da igual ¿no? esto hay que reivindicarlo a ver ah sí hay que reivindicarlo pues venga vamos a ir reivindicando cositas por aquí 90 y esta bueno de momento con eso me vale hay restos vale vamos a enviar un científico a coger los restos aquí tienen alguna colonia sí aquí hay alguna colonia ¿no? tienen una una colonia solo vale pues vamos a invadirla yo creo a ver cómo está de fuerte población o sea ejércitos de defensa 584 podemos conquistarla ¿qué tienen aquí? cúpula empírea qué difícil es este tío ni idea suspendida mediante anulación gravimética ¿qué mierdas es esto tío? vale pues ok vamos a conquistar esta mierda voy fatal de recursos tío me he quedado casi sin aleaciones y solo me he cargado una ciudadela ni siquiera me he enfrentado a su flota esto es una locura tío a ver vamos a ver si puedo ampliar esta flotilla pequeña 6 15 me fijo siempre de no superar la capacidad naval que tengo actualmente yo creo que me da para hacer esta flota al máximo 13 vale ya está al máximo y ahora necesito 9000 no tengo suficiente aleaciones para reforzar esto bueno venga refuerza lo que puedas 4000 voy a comprar un poquito de minerales porque si no me quedo en negativo es que va a venir una flota me va a reventar de una sola vez ya estamos más o menos bien ¿no? podemos seguir avanzando mientras se va reponiendo la flota venga vamos a avanzar espera vamos a asaltar uno de estos sitios la colonia vamos a asaltar la colonia desembarcar ejércitos y vamos con toda la flota a destruirles otra ciudadela y es ojo esto es la capital Pargis vamos a intentar quitarles la capital esto le tiene que quitar un montón de puntos si lo consigo no sé ni lo que habrá aquí o sea me van a reventar seguro pero bueno al menos vamos a morir matando vale esto conseguido vale empieza la invasión esto que es coño que tienen otra colonia aquí una colonia orbital tienen o sea que tienen dos colonias aquí ¿cuántos ejércitos tienen? 200 vale también se puede conquistar esto no hay problema pero estamos conquistando esto vale esto va a ir bien llegamos llegamos aquí no hay escudos no hay escudos y la velocidad a la mitad pues a sufrir toca contra otra estación de 80 y pico mil vamos creo que me han reventado bastante fuerte vale conquistado a ver cuánto he perdido dos acorazados madre mía que destrozo me han hecho aquí tío pero bueno lo hemos conquistado aquí tienen la capital ¿dónde está? aquí está la capital a ver cuánta gente tiene no esto no 500 hay que conquistarles la capital tío pues no tenían ejércitos aquí todavía no sé lo que son los colosos estos a por ellos venga nos quitamos ya los destructores 7 y 7 y 22 7 y 7 21 ya casi no me quedan ni corbetas ni destructores vale ok ya sí y no tengo no tengo para reforzar necesito 28.000 de aleaciones y tengo 2.000 no tengo aleaciones para reforzar voy a vender un poquitín menos es que estoy vendiendo 400 porque es que si no me quedaba en negativo voy a vender 350 me gustaría vender 0 pero es que si me quedo negativo de dinero también es un problema es que el caso es que debería estar atacando pero claro cada una de estas ciudadelas son 100.000 de fuerza y pierdo muchas naves y quiero reponerme un poquitín igual puedo conquistarles estos dos sitios que aquí es posible que no tengan ciudadelas igual es más fácil de conquistar y no pierdo demasiado y luego volver aquí vale me gusta la idea vamos a hacer eso vamos a conquistar estos dos sitios vale hemos conquistado la colonia esta de aquí a ver vamos a coger estas naves y vamos a conquistar esta de aquí y luego vamos a por la capital a ver aquí no creo que haya gran cosa no no está haciendo 700 esto se quita rápido ya está conquistado ahora vamos a por esta de aquí quiero ir deprisa antes de que vengan sus flotas vale he investigado todo volvemos más fondeaderos no creo que me hagan falta la verdad pero bueno por si acaso así vamos a hacerlo me atacan esto quienes son no sé ni quienes son ni por dónde me están atacando ah vale soy son zaydrang me están atacando un sitio que tenía por aquí perdido eso me da igual que me lo quiten totalmente vamos el problema es que luego pueden venir por aquí pero bueno aquí tengo una buena defensa o sea por ahí para que me lo quiten tendrán que venir por lo menos 100.000 si viene una flotilla de mierda no me la quitan esto que están votando el enemigo de mi enemigo me cuesta más el mantenimiento de naves pero me aumenta la capacidad naval no creo que me voy a poner en contra no me interesa ahora mismo de capacidad naval ya voy bien y no quiero que me cuesten más las naves que tengo muchas vale pues hemos conquistado por completo uno de estos sitios todavía me da miedo conquistar su mundo sagrado así que no lo voy a hacer de momento pero bueno tenemos esto conquistado así que bastante bien vale conquistamos esto rápido perfecto pues vamos a volver rápido a Pargis igual quito estos sitios que tienen en estaciones pequeñas no creo que sean de 100.000 y les vamos quitando cositas tío yo creo que puede estar bien esta sí que es una ciudadela me va a costar más quiero esperar a estar un poquito más reforzado estamos en la mierda eh pero en la más absoluta mierda 56.000 39.000 voy a reforzar este esta estación es poco son 2.600 vamos a quitárselo tío vamos para allá a por ellos a por ellos en cuanto aparezca todavía no ha aparecido en una sola flota suya en cuanto aparezca mira por aquí vienen en cuanto aparezca una flota de estas me revientan bueno esta contra esto puedo 230.000 puedo contra lo que no puedo es contra esto 459.000 están acercando ha aparecido de pronto de una flota nada ya está se acabó estos son 420 y pico mil contra esto no puedo ya está o sea contra esto no puedo tengo aquí flotas de defensa sí a ver si les desgasto un pelín pero vamos 30.000 de potencia muy complicado tío y encima es que me han cerrado no puedo volver hacia atrás los cabrones me han cerrado el paso que cabrones son tío bueno ya que estoy aquí voy a quitarles esto pues nada ya me han quitado Tanafir así no han perdido nada ellos es que si me enfrento a ellos me destruyen y ya está yo no gano nada porque yo tengo 70 60 estos son 100 220 unos 300.000 ellos tienen mucho más y además seguro que están más avanzados no es solo la cantidad es que seguro que sus naves son mejores que las mías seguro vamos estoy convencidísimo vamos a bombardear un poquitín por aquí al menos ahora le estoy obligando a que elija entre perseguir mis naves o entrar en mi en mis sistemas si me persigue bueno al menos salvo mis sistemas y si va por mis sistemas al menos le sigo haciendo yo daño también así que por lo menos vamos fastidiando un poquitín debería de hecho seguir conquistando por aquí quitarle este sistema que es una mierda que tiene poca cosa intentar destruirle algún coloso de estos que no sé que hacen exactamente me destruyeron mis flotas de transporte yo creo que sí vamos para arriba a por ellos directamente venga conquistado otro sitio conquistado este tío se ha quedado aquí se está reponiendo el cabrón como él tiene su ciudadela yo podría volver por aquí hasta aquí abajo que esto es mío aquí voy a poner un par de castilleros podría volver aquí a casa reponerme porque esto lo han conquistado los guaceniagas sí creo que voy a hacer eso de hecho me repongo un poco así no pierdo la flota hago así volvemos para atrás me meto en ese portal y me repongo un poquitín y luego volvemos a la carga lo que nos preocupa es el dinero tío es que no tengo dinero y tengo que estar cada vez vendiendo más aleaciones para compensar el dinero y entonces no consigo aleaciones que es lo que realmente necesito para reponer la flota ojo que por aquí viene otra flota bueno de 230.000 a esa igual la puedo matar porque tengo unos 300.000 con 3 igual sí que puedo ahora lo que pasa es que aquí viene no se junta esta con esta y la hemos liado aquí vienen otros 459.000 no es que no puedo tío tienen demasiadas flotas tienen más de un millón o sea yo no puedo contra eso es imposible literalmente imposible pues vamos a seguir atacando es que lo que quiero es que vengan a por mí y que no me empiecen a quitar todo esto es que como entren por aquí y empiecen a conquistarme es una liada pero bueno si hacen eso yo sigo conquistando al menos ellos me conquistan a mí yo los conquisto a ellos mantener un poquito el status quo básicamente mira 10% más de puntos de casco estupendo ah pues mira han pasado de van a perseguirme la flota que estaba aquí ha subido en vez de ir a por mí ha subido para arriba vale pues entonces ahora les tengo persiguiéndome lo cual no sé si es bueno pero es lo que hay vamos a seguir quitándoles cosas porque no me quiero quedar aquí paradito que si no me cogen y me revientan me estoy metiendo en un fregao creo que me van a pillar porque por aquí no hay salida y tienen dos flotas con las que perseguirme y si va cada una por un sitio me pillan debería haber retrocedido no sé si me va a dar tiempo ya a retroceder no porque tengo que pasar por Venus ya no me da tiempo tío me he metido en un callejón sin salida la hemos liado aquí ya la hemos cagado me he metido en un callejón sin salida maldita sea aquí escapar va a ser difícil porque ya ya está ya se ha colocado uno en cada sitio ya me la han liado ya me la han liado los cabrones tío pues prefiero enfrentarme a esto que son 427.000 estos son 30.000 más ¡ay! se ha ido para abajo hostia de puta madre vamos a bajar a ver si conseguimos salir de aquí a ver si conseguimos salir de aquí antes de que me encierren bueno di que este se está yendo para allá igual consigo quitarles esto y salir por el otro lado es difícil pero es posible y ahora la cosa es saber qué hace este tío de aquí voy a ir yendo para allá a ver si me da tiempo a bajar por aquí cuando él suba ya está ahí es que me va a cazar si ahora él decide ir para allá me caza y si me caza se acabó la fiesta o sea ya está me revienta y creo que es lo que va a hacer no sé si me va a dar tiempo a volver si él va para allá me caza a ver puede que no suba quizás no sube vale me ha dado tiempo a bajar perfecto vamos a conquistar esto rápidamente oficial prometedor muy bien conquistado esto y no paro o sea yo voy a seguir porque este va a venir y me va a cazar voy a ir a por este sitio que quiero ver qué pasa con los colosos estos a ver si le reviento un coloso quiero reventarle un coloso antes de morir vamos para allá aquí tiene una estación hostias como mola esto tío trono celestial esta es la capital esta es la capital no se le había quitado la capital todavía vale como mola esto este sitio tío y el coloso donde está aquí está el coloso esto es el coloso es una estación espacial móvil entiendo vamos para allá conquistado vale vamos a por el coloso conquistado pues ha sido bastante easy es más no he perdido nada ni una sola nave conquistando esto perfecto vale pues ahora vamos para abajo vamos a quitarles hoinum y así luego vamos para abajo a ver si conecto con esto voy a ir enviando por si acaso me da tiempo a llegar que no lo creo pero voy a ir enviando mis tropas de asalto para allá y por curiosidad voy a mirar cuánta gente tiene aquí este tío de ejército 500 pues es bastante conquistable la capital si consigo enviar unas tropas de asalto se lo quito vamos a ir a por honey no me dejan porque no hay ruta para que la flota seleccionada llegue what y esta ruta que coño es no me entiendo ah que no puedo ir que tiene como rutas bloqueadas tengo que por narices ir para allá ostias que me estás contando o sea que este tío tiene una especie de bloqueo que no me permite ir a donde yo quiera pues es una liada eso o sea solo puedo ir hacia atrás vale pues nada vamos hacia atrás entonces si que me van a cazar aquí vamos para allá a ver si lo conquisto por aquí abajo vamos a esto es una ciudadela ¿no? ah no 20.000 vale es fácil de conquistar entonces venga conquistado Hoinu y si de 40.000 bueno antes eran 100.000 ¿no? ya no le ha dado tiempo a hacer plataformas de defensa pues le estamos haciendo bastante pupita por aquí le estamos quitando un montón de sitios tío voy fatal de recursos joder a ver a ver esta batalla se la quitamos rápido reventado a ver si he perdido mucho bueno alguna nave poca cosa pues vamos a volver a conquistar las colonias estas este acorazado no puede salir de aquí está completamente atrapado no entiendo por qué pero bueno vamos a ver si reforzamos un poquitín se acabó la tormenta espacial por fin ya era hora ahora ya vemos sus flotas están por aquí las dos flotas tochas están por aquí pues esta de por aquí vamos a recuperarnos un poquito en ciris y luego seguimos vuelven a tener 500 de ejército empiezo la invasión me atacan bueno el acorazado este está muerto básicamente no tiene nada que hacer destruido no tenía nada que hacer se había quedado ahí atrapado una lástima tío haber regalado un acorazado con lo caros que son tío se ha quedado perdido se ha quedado perdido no se ha ido destruido igual vuelve estaría bien a ver si les cazo la flota esa de 200.000 y les reviento bueno les reviento a ver si les gano que yo tengo 300.000 pero él seguro que tiene mejor tecnología igual hasta pierdo y todo está por aquí la flota pero no sé dónde se ha ido deben de seguir ahí ahora ya hemos invadido una vamos a invadir la otra vamos a contratar algo de ejército ejército clon espérate ejército esclavo no sé por qué no me dejan cogerlo debe ser que hace falta algún edificio voy a hacer ejército esclavo que son más baratitos y creo que son mejores ejército siónico wow como mola tío vamos a poner algo de ejército siónico bueno así ya está venga no quiero gastarme mucho más vamos otra vez a Vilmar pues que luego voy a tener que no poder salir otra vez pero bueno le voy a quitar Pargis yo creo Pargis venga sí Pargis entramos en combate son 40.000 se los quitamos listo vamos a volvernos para para curarnos vale esto conquistado aquí viene una flota de 230 contra esto creo que puedo quedan ya nada dos añitos para acabar venga a ver si tenemos una batalla final gloriosa como va la victoria lejísimos imposible la victoria es completamente imposible tendría que tener muchas más flotas para poder reventarles pero vamos a atacar yo creo que sí vamos a quitarles todo lo que podamos vamos a por ellos atacamos hay naves que todavía no han llegado bueno di que esto tendrá poca cosa venga invadimos 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 pargis 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 vamos a mirar cuántos tiene 500 vale se puede se puede vamos a invadir aquí está su flota 230.000 él en teoría no puede bajar no no lo sé como lo tiene controlado digo por sus movidas de bloquear es que no sé cómo funcionan las cosas de bloquear caminos que tiene que tiene el puesto ahí vienen a por mí vale batalla importantísima si pierdo esta batalla ya no tengo nada que hacer porque ya no me da tiempo a reponer la flota y además no tengo apenas recursos si gano pues oye esta es la única batalla que puedo ganar realmente porque son es una flota de 230.000 las otras son de 400 y pico mil no puedo ganar esto sí se puede ganar vamos a ver qué pasa vamos a ver si lo conseguimos es que tienen un coloso que dispara un mega rayo joder esto me va a reventar la nave esta me va a reventar tiene una nave tamaño X o sea tiene una un arma tamaño X hijos de puta vamos 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 machacadle ojo ganamos 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 me habrán matado un mogollón de peña pero hemos ganado no este combate no era no les he destruido nada absolutamente nada ellos me han destruido 10 acorazados otros 8 otros 10 otros 6 y otros 3 o sea me han reventado he ganado la batalla pero en realidad he perdido en realidad he perdido porque me ha destruido la flota por completo con solo un puñetero titán la que me ha liado el tío este madre mía qué hijo de puta bueno pues nada se acabó ya no puedo meter presión se acabó gente se acabó la partida ganaron los Zydrang por puntuación nada no he conseguido desarrollarme lo suficientemente rápido como para poder hincarles el diente pero bueno ha estado bastante bien para ser una primera partida quedar segundos yo creo que es bastante bueno he conseguido aguantar a los ejércitos esos invasores que eran bastante potentes también no les no les mate yo les mató los Zydrang pero bueno consigue aguantar o sea que yo creo que ha estado bastante decente bastante decente obviamente es un juego muy complicado tiene miles de detalles que tener en cuenta pero bueno en realidad no es tan difícil lo único que tiene muchas cosas tiene muchas cosas pero es todo bastante intuitivo o sea es todo bastante entendible pero está muy muy guapo el juego lo único que la parte final del juego enfrentándome a los al imperio caído y a los Zydrang no me ha gustado demasiado porque realmente no tenía ninguna posibilidad y ha sido casi verla o sea ser un mero espectador veía como se pegaban entre ellos y no podía hacer yo gran cosa entonces es lo único que no me ha gustado del todo pero bueno ha sido básicamente culpa mía por no desarrollarme rápido ya para otra partida ya lo sé que hay que ser más rápido pues nada ha sido muy guapo voy a dejar aquí la serie no creo que traiga más de Stellaris porque estoy un poquito incansado y además me voy de vacaciones no sé cuándo voy a volver así que igual estoy un tiempecito sin traer vídeos que llevo ya muchos años seguidos sin parar de hacer vídeos y quiero un pequeño descanso pero nada volveré seguro así que nos vemos dadle un like si ha gustado suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao y y y y y Gracias por ver el video.